Roma, un filme independiente mexicano en blanco y negro, hablado en español y un dialecto indígena, es uno de los nominados a los Oscar, que se entregarán el 24 de febrero. La aclamada cinta del cineasta Alfonso Cuarón, inspirada en su infancia, recibió este martes 10 nominaciones a los cotizados premios de la Academia. La favorita del griego Yorgos Lantimos entró también en una decena de categorías, mientras que Nace una estrella y Vice terminaron con 8 y Pantera Negra, la primera dedicada a un superhéroe negro, cerró con 7.